Ah, quiero saberlo todo sobre las hadas de verdad. ¡Perfecto! Investigación científica sobre hadas. Las hadas de Hardy ayudan a que crezca la hierba. Las hadas de los animales ayudan a los animales heridos. Las hadas de la luz forman los arcoíris. Las hadas de jardín pintan las flores. Los halcones son enemigos. Las hadas del agua ponen gotas de rocío en las telas de araña. Tienes que fingir y he vuelto a creer en mí. Y hoy gracias a ti vuelvo a sonreír. Yo nunca olvidaré todo lo que sé. Tamaño real. Ría. ivelyh ¿Cómo crees?